¿Qué es el proyecto de prevención de ahogamiento? Bueno, el proyecto de prevención de ahogamiento en el periodo pasado había sido elaborado por la Comisión de Salud Pública en base a una iniciativa que había tenido la diputada Lusten en vez de el diputado Dala pero el proyecto de ellos básicamente estaba para la prevención de ahogamientos de niños y en piscinas luego de recibir autoridades e instituciones nos dimos cuenta que en realidad la mayor problemática estaba en los cursos de agua abiertos, en las playas, en los ríos, en las canteras y en las lagunas donde se ahoga el 62% de los casos por tanto este proyecto lo que establece es la prevención del ahogamiento le da potestades al Ministerio de Salud Pública para que elabore un plan nacional de prevención de ahogamiento basado en lo que es la educación a través de los centros educativos la capacitación también de los niños, sus familias y el personal de rescate y bueno, es algo que es una problemática que en realidad es muy grande pero es invisible entre el 2012 y el 2017 fallecieron 396 uruguayos es la primer causa de niños y de adolescentes y en el año 2018 existieron 178 eventos adversos de los cuales el 45% fue por falta de previsión este es un tema que nos preocupa hace mucho tiempo el departamento de Colonia lamentablemente es el único departamento costero del país que no cuenta con servicios de guardavida ante la negativa de los últimos intendentes que han existido en el departamento lo hemos estado reclamando para nosotros es necesario darle este servicio a la población a los ciudadanos del departamento de Colonia y a quienes nos visitan y bueno, se lo hemos planteado al intendente también en diversas oportunidades y ahora estamos haciendo un abordaje de prevención de ahogamientos a nivel nacional último lo que se ha convertido en el departamento de transporte muy importante no solamente tan importante sino hastamente cuántos está